Estamos acá en este segmento de Este Oeste, estamos conversando con Gustavo Berganza de Doces y con Rejel Zelaya de Así Es. Estamos conversando acerca de estos primeros seis meses de gobierno que se cumplieron justamente ayer. Ayer hace seis meses tomó posición el gobierno del presidente de Tópez Molina. Hablamos un poco de los primeros segmentos, una primera análisis general. Después hablamos de algunas de las crisis que han tenido y los temas que mediáticamente han tenido toda la cobertura. Y mientras todo eso pasaba, tuvimos tres o cuatro cosas que pasaron en simultáneo. La renuncia del ministro de Salud, nombramiento del nuevo ministro de Salud, suspensión del nuevo ministro de Salud, porque no tenía finiquito, vuelto a nombrar al ministro de Salud. La renuncia del ministro de Finanzas, después que ya no renunciaba, que no había interpelación, que la interpelación siguió. Todo esto también haciendo ruido a la par, me refiero, de lo que en teoría debiera ser la gestión administrativa y operativa del gobierno. Y para mientras en la principal promesa del gobierno, que era el tema de la seguridad, instalan al ministro López Bonilla, montan el equipo, las fuerzas de tarea, empiezan a operar. Y lo que sí nos dicen las estadísticas es que los primeros seis meses tenemos una baja en los homicidios por cada 100.000 habitantes de casi un 15%. Entonces un 13% y un 15% han seguido bajando las muertes violentas, una tendencia que venía desde finales de 2009. Veníamos más o menos desde noviembre de 2009, había empezado esa tendencia. El año que más habían bajado las muertes violentas fue en el 2010, un 11%. En el 2011 bajan un 6% y en el 2012 se acelera un poco el descenso. En esa tarea han estado trabajando del lado del Ministerio de Gobernación. Aparentemente las cifras nos dicen que muertes violentas sí están haciendo su tarea, Gustavo. Sí, eso es indudable. Pero lo que tendríamos que ver es qué ha cambiado de lo que hay ahora a lo que había antes. Realmente es una cuestión de prevención o simple y sencillamente será que hay un mayor control sobre las armas. Yo quisiera saber cuál es la política que se ha aplicado distinta en este gobierno con respecto a la anterior. Pero sí es innegable que haya un descenso. Puede ser que simplemente se haya consolidado el proceso que ya venía y que ahora también con un ministerio público, también con mucho mayor eficiencia, esté logrando dar seguimiento. Pero fíjate que lo del Ministerio Público sería una cuestión posterior y más que todo en la investigación de los homicidios que ya sucedieron. Pero aquí lo que hay es que ya nos está muriendo más gente a consecuencia de armas. Entonces eso es lo que habría que analizar. Eso es positivo. Y luego por otra parte, de quién es la responsabilidad también habría que ver. Ha sido el cambio del ministro. Porque sabemos que también dentro del Ministerio de Gobernación, pues el ministro no tiene totalmente el control. Es decir, hay un grupo que está a cargo de unos viceministerios y el ministro al final de cuentas solo maneja un área. Entonces, ¿es el ministro o es el otro grupo? Bueno, pero también para rescatar a la ministra de Educación, Gustavo, por lo menos para rescatar a la ministra de Educación y el ministro de Gobernación. El ministro de Gobernación con frecuencia habla del tema de tener inteligencia e información antes. Yo creo que eso sí lo tiene él mucho por formación y sabemos que para resultados el irse a la loca no sirve más que para demostración. Pero por otra parte, Raquel, no se olvide que hay muchas políticas, hay muchas políticas que vienen de los años de los militares. Por ejemplo, los retenes. Y ahora se habla también de tener caritas de control en las entradas de la ciudad. Pero yo lo que creo... Hay presencia de más militares en el futuro. Yo creo que yo como ciudadana así de a pie le digo, uno tiene una percepción de que está un poco más cuidado, un poco con más atención al tema. Había mucha angustia en la ciudadanía, ustedes saben, un semáforo en rojo, un motorista que se acerca, una calle donde dice... Entonces, cuando hay la percepción de que detrás de eso hay más seguridad, el grueso de las personas no tiene tanto el tema de que si esto es civil o militar, sino a su vida cotidiana que le va a significar. Pero si en un momento, Raquel, justamente, entrando en el nuevo gobierno, implementan nuevamente el sistema de las patrullas combinadas, donde en una moto va el policía con un soldado. Y ustedes veían pequeños grupos de soldados y de policías dispersos por toda la ciudad. Enero, febrero, principio de marzo. Desde esa fecha para acá, esas patrullas ya no están en la calle. Y sin embargo, los índices de violencia siguen bajando, los homicidios violentos. El tema de percepción sí puede haber estado vinculado a ver esa presencia militar y de policías inmediatamente cuando tomaron posesión. Y le deja ya una sensación a algunos de que se está cumpliendo con esa promesa de campaña. Pues que miren, yo lo sé, un pequeño incidente de unos taxistas en una huelga que estaban colocados en una seda. Y el ministro se baja a pedirles que se muevan. Yo cuando lo oí en la televisión decía, ¿qué va a pasar si no le hacen caso? Se podían haber quedado ahí. Pero hay como un asunto de la autoridad que reviste López Bonilla, donde sí se movieron. Ahora uno se preguntaría, ¿realmente es la misión del ministro ir a formar parte de un batallón de fuerza inmediata? ¿O es el diseño de las políticas? Oíste un poco la pregunta con respecto a la ministra de Educación. O sea, es cierto, era una cosa delicada, era una situación donde estaba la ministra en una posición de riesgo que no la buscó, que no la previeron, hablando de inteligencia. Y sin embargo el ministro se atribuyó la responsabilidad de casi ir personalmente a rescatarla en ese momento. Yo creo que hay que recordar que él fue asesor político en muchas ocasiones. Y nosotros sabemos que el tema de imagen habla más que mil palabras. Entonces uno desde una perspectiva distinta lo ve, pero yo asumo que popularmente él sabe por qué lo hace. Él sí no es una persona que habiendo asesorado a tantos políticos va a hacer una cosa de esas, arriesgándose a ver qué dice. Él está mandando mensajes de yo soy la persona que puede salir a rescatar o algo por el estilo. Pero él sí es una persona con la preparación política para haber asesorado otras campañas y todo y saber que sí impresiona. Estamos aún un 40% arriba del promedio de homicidios por cada 100 mil habitantes de América Latina. El promedio es 24, estamos en 39, probablemente vamos en dirección a terminar el año en 33 homicidios por cada 100 mil habitantes. Le podemos dar en esos menos 6 meses como prueba superada, digamos lo así Gustavo, en el tema del combate a la violencia por la dirección en la que lleva este tema. No recuerdo cuándo dijo el presidente que iba a lograr la reducción. La meta de 24, los 6 meses hablaban justamente de reducir primero de 17 homicidios diarios a 15. De hecho, casi estábamos en 15 cuando inició esta administración. Pero en teoría esos números los están cumpliendo. En la meta final hablaron ellos de reducir un 20% los homicidios por cada 100 mil habitantes cuando terminara la gestión. Y estamos casi llegando a esos números en los primeros 6 meses. Ese es un buen logro que hay que apuntarle entonces. Por eso te planteo, porque en términos reales, fue la principal oferta de campaña, que es lo que han venido trabajando desde la campaña anterior, y en las áreas urbanas, que es donde principalmente se ubica hoy la mayoría de la población del país, ese era un tema que preocupaba a la mayoría de los votantes. No, por supuesto, por supuesto. Pero digamos, también yo creo que hay que verlo de una forma global. Hay que verlo también. Es decir, la percepción de inseguridad no es solamente a cuánta gente mate, sino que también hay que pensar, bueno, cuánta gente le robaron esa lugar, a cuánta gente asaltaron, a cuánta gente le robaron el carro. O sea, habría que hacer una encuesta de victimización. Pero según la PNC, esos datos incluso han asumido. La misma PNC reconoce que los asaltos y los robos de propiedad han subido en un 6,5%. Entonces, digamos, tenemos los datos objetivos de la disminución de los homicidios, más el aumento en esos delitos contra la propiedad. Pero también habría que ver si esa percepción de mayor seguridad es tan sólida como dice Raquel. Es decir, la única manera realmente de saberlo es haciendo una encuesta de victimización. Bueno, ya han pasado seis meses. Ya tenemos un plazo apropiado para saber si de veras dentro de los hogares ha habido una disminución de los hechos delitivos que afectan a cada grupo familiar. Entonces, eso tenemos que comparar los indicadores entonces de la policía con cómo lo percibe la gente y cómo lo dicen en la encuesta de victimización. Normalmente hay un retardo. O sea, tanto cuando los números de violencia van hacia arriba como cuando vienen para abajo, la percepción de que hay más homicidios porque empiezan a subir los números es retardada. No es inmediata la percepción. Y cuando viene para abajo es lo mismo. O sea, probablemente. Estamos de acuerdo, pero digamos cuando tú preguntas en una encuesta de victimización el plazo que tomas es de tres meses. Correcto. Hay una inercia entonces ya de tres meses previa que permite tener un parámetro mucho más adecuado para establecer cuál es el estado actual de la percepción de seguridad y de los delitos en general. Uno de los temas principales que había ofrecido en campaña era el tema de la seguridad. Ya realizamos esa parte. Vamos al corte. Estamos acá en el test de la seguridad.